En este vídeo vamos a hablar de la aclaración de Laporta sobre la posible vuelta tanto de Messi como de Iniesta al Barcelona, hablaremos del interés de un grande de la Premier League por uno de los cracks del Barça, veremos el último descuido de Dembélé y la tecnología que va a usar Xavi para analizar el juego del equipo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las matizaciones que ha hecho Laporta sobre la vuelta de Messi e Iniesta al Barcelona. El presidente del Barcelona Joan Laporta había asegurado en la rueda de prensa de presentación del histórico lateral azulgrana Dani Alves que no descartaba un posible regreso por parte de Leo Messi y Andrés Iniesta lo dijo así, no lo descarto, ha sucedido con Dani que ya ha dicho que la edad es solo un número y además ha hecho un esfuerzo económico importante. Me estás hablando de dos jugadores espectaculares tanto Leo como Andrés, no puedo predecir el futuro, aún están jugando, siempre los tendremos presentes, en la vida nunca se sabe, afirmó el máximo directivo de la escuadra culé. Después de las declaraciones ya mencionadas, el presidente azulgrana ahora ha querido explicarlas mejor en declaraciones dadas en el programa el larguero de la cadena SER, aclarando que lo dijo porque ambos han afirmado que les gustaría volver al Camp Nou, ellos mismos han dicho que querían volver al Barça, ya no hablo como jugadores y se han pronunciado en este sentido públicamente además. Lo dicho previamente sobre un hipotético regreso de los dos históricos culés no ha sido de lo único que ha hablado. A Laporta también se le ha preguntado respecto a las expectativas que tiene con la llegada de Xavi, dijo Xavi es heredero de Cruyff, igual que lo ha sido Guardiola, es bonito, me da moral oír hablar a Xavi y verle entrenar y tengo la sensación de que esto irá muy bien. Por tanto esta es la aclaración de Laporta, vamos a hablar ahora de Frenkie de Jong y es que uno de los grandes de la Premier está interesado en el holandés. A pesar del bajón en el rendimiento de Frenkie de Jong, su nombre sigue llamando la atención en el mercado de fichajes. Si bien el entrenador Xavi Hernández ha asegurado que cuenta con él para su proyecto, el Manchester United estaría interesado en hacerse con sus servicios. El neerlandés no atraviesa su mejor momento desde su llegada al Barcelona e incluso podría haberse desplazado por la irrupción de los jóvenes centrocampistas que acompañarían a un Sergio Busquets, que sería una pieza fija en el centro del campo, zona vital para el juego del técnico hegarense. De acuerdo con el diario The Independent, el United se encuentra al tanto de lo que ocurra con Frenkie de Jong y tendría la intención de hacer gala de un poderío económico hoy por hoy muy superior al del Barcelona que le permitiría recibir al centrocampista en caso de que su club actual decida no contar con él. De Jong sería el reemplazo idóneo para un Paul Pogba cuya renovación luce lejana y que estaría por la labor de cambiar de aires en el próximo mercado de pases. Las últimas incorporaciones de los Red Devils han sido las de Rafael Varane y Jadon Sancho y podrían ir por más en esta ocasión. Para el equipo que dirige Ole Gunnar Solskjaer, es importante reforzar el centro del campo contando con una pieza formidable como el neerlandés. La ficha de Frenkie de Jong tiene un coste estimado de 90 millones de euros, es una suma elevada por lo que el United esperará a ver qué ocurre. Vamos a hablar ahora del nuevo descuido de Ousmane Dembélé. El delantero francés ha tenido un nuevo desliz en el entrenamiento del pasado martes. Considerando que no es la primera vez que ocurre algo similar desde la llegada de Xavi al banquillo, es posible que no sea la última, aunque eso dependería finalmente de él. De acuerdo a informaciones reveladas por el programa 11 transmitido por Sport3, el delantero francés llegó tarde al entrenamiento que se organizó el pasado martes porque creyó que el equipo se ejercitaba una hora distinta. Al parecer el futbolista Oriundo de Vernon creía que el equipo entrenaba por la tarde cuando en realidad debía hacerlo por la mañana. El cuerpo técnico del club al ver que Dembélé no había llegado a entrenar decidió llamarlo para saber si no había llegado a la sesión y más porque se suponía que debía haber llegado hora y media antes a la práctica según las reglas que había instaurado Xavi Hernández desde que asumió este el cargo como míster del primer equipo. El francés cuando respondió a la llamada estaba sorprendido y fue cuando se enteró de que la sesión de entrenamiento de ese día era en la mañana y no en la tarde. En cuanto lo supo el francés se preparó tan rápido como pudo y tal y como podría esperarse llegó bastante tarde al entrenamiento del martes. No es la primera vez que Dembélé ha llegado tarde a un entrenamiento del primer equipo desde que Xavi asumió el cargo como entrenador. La semana pasada ESPN reveló que el ex futbolista del Borussia Dortmund había llegado a la ciudad deportiva Jean Gamper tres minutos tarde a lo que debería haber llegado, algo que podría acarrearle una multa. Aunque el día de su presentación como entrenador Xavi afirmó abiertamente que deseaba que el francés renovara y que lo consideraba un jugador de gran importancia, dijo lo siguiente, bien trabajado puede ser el mejor futbolista del mundo en su posición y en unas condiciones espectaculares. Es muy importante eso sí que tenga una mentalidad ganadora, que tenga rendimiento si su renovación es prioritaria ahora mismo. Sin embargo y pese al interés claro y directo expresado por el nuevo entrenador Blaurana de su deseo de renovar, tanto él como sus representantes le están dando largas al asunto. Aunque ya tiene sobre la mesa una oferta para renovar, aún no ha dado una respuesta a la dirección deportiva. Vamos a hablar ahora chicos de la tecnología que va a usar Xavi Hernández en esta etapa como entrenador del FC Barcelona. El ex mítico mediocampista azulgrana no solo confía en su olfato y conocimiento sobre el juego, que es bastante. Xavi es un técnico moderno que aplicará un innovador software informático, el cual le facilitará el análisis táctico de los partidos de forma automática. Se trata de una herramienta que le permitirá dar un salto cualitativo para analizar los encuentros y los entrenamientos. De acuerdo a la información del diario Mundo Deportivo, se trata de un software desarrollado a través de los años de trabajo y experiencia de Joan Vila, uno de los principales mentores de Xavi en su crecimiento como futbolista. Se le llama Cognia, una compañía que combina los perfiles de destacados especialistas de la industria del fútbol con los avances que ofrece la ciencia y la tecnología. Uno de los entrenadores que ya está utilizando el sistema creado por dicha empresa es Unai Emery en el Villarreal. Por tanto estas son las últimas noticias del Barça, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!